Ninguna pieza ha quedado mal cortada, gracias a este acabado que le hicimos en una primera etapa como ustedes pueden ver como una especie de línea plateada, pero eso es el levantamiento del óxido. Bueno, bienvenidos, el día de hoy vamos a revisar un problema de calibración puntual con nuestra máquina Forza Raptor que no está cortando. Vamos primero a ver de qué se trata el problema. Estamos trabajando con acero negro de 5 milímetros y lo que sucede es que algunos círculos están cortando bastante bien, pero en otras partes no sale. Tenemos rebabas, acércate, o tenemos partes donde definitivamente no corta. En este caso, como vemos, no cortó en esta sección, pero si observamos todos los cortes anteriores ha trabajado sin ningún problema. Esto significa que por la capa de óxido que tenemos acá no vamos a tener la misma superficie de corte. En esta situación, la capa de óxido es la que nos está generando el problema, la capa de oxidación. Lo que vamos a hacer es una modificación de parámetros para que la máquina, antes de cortar, primero haga una limpieza y luego empiece a cortar. Acompáñenme. Regresamos al origen. Perfecto. Lo que yo voy a hacer es colocarle un defil. Este parámetro lo voy a dejar como un nuevo parámetro para que usted le deje acero 5 milímetros con óxido le vamos a poner. Entonces, acá donde dice defil voy a seleccionar con qué gas voy a trabajar. En este caso podemos trabajar con aire para que libere un poco esas chispas. No necesitamos que corte porque el oxígeno es para aumentar la temperatura. Ya, acá estamos trabajando con un 30% de la potencia a una velocidad de 12. Vamos a colocarle de 15 para que haga rápido y un nozzle wave de 15 también está bien. Ya, ahorita solo voy a probar ese defil. Esa capa lo que hace es eliminar el óxido que tenemos ahí, ¿no? Entonces vamos a ver cómo, qué tanto nos elimina. Bueno, ahora estamos viendo ya la máquina en el proceso ya va a un 70% del corte y ninguna pieza ha quedado mal cortada. Gracias a este acabado que le hicimos en una primera etapa, como ustedes pueden ver, como una especie de línea plateada, pero eso es el levantamiento del óxido. Con esto logramos que cuando la máquina vaya a cortar pueda encontrarse con una superficie limpia. Como vimos antes de hacer esta limpieza, la máquina a veces cortaba y a veces no. Esta es una solución puntual para cuando tenemos las láminas oxidadas. Eso sería todo. Les agradezco mucho y nos vemos en un siguiente video. Chau, chau.